Esto es tan bonito Lo que estoy sintiendo nunca se compara con nada del mundo Desde que llegaste todo es diferente parece algo absurdo Que en tan poco tiempo lograste llegar hasta lo más profundo Estoy convencido que no es el tiempo que lleves con alguien Es un no rotundo Es el sentimiento que te hace vivir que hasta me deslumbró Porque llega alguien que te da esperanza en solo un segundo Y por eso mi vida Hoy contigo es diferente a como fue con las demás Te entrego todos mis sueños para hacernos realidad Es que el límite no existe Y aunque te parezca chiste Es la purita verdad Eres perfecta en mis ojos Por Dios juro que te quiero La dueña de mis pasiones Y también de mi sombrero Una mejor no encontraría Para que me acompañara Por el resto de mi vida Yo no lo ofre El sentimiento y anhelo Ay mi Dios Y como te la pedí Me la mandaste Atácalo Dani Y estoy convencido Que no es el tiempo que lleves con alguien Es un no rotundo Es el sentimiento que te hace vivir que hasta me deslumbró Porque llega alguien que te da esperanza en solo un segundo Y te lo repito Hoy contigo es diferente a como fue con las demás Te entrego todos mis sueños para hacerlos realidad Es que el límite no existe Y aunque te parezca chiste Es la purita verdad Eres perfecta en mis ojos Por Dios juro que te quiero La dueña de mis pasiones Y también de mi sombrero Una mejor no encontraría Para que me acompañara Por el resto de mi vida Y también de mi vida